Hola, si estás buscando información sobre música y sobre piano, este es el canal Piano TV. Hoy veremos que piano me compro, acústico o digital. Si estás pensando en comprarte un piano, aquí hay una guía para ayudarte a decidir cuál de todos es mejor para ti. Comencemos con... Piano de cola. Por definición, este es el único verdadero piano, el que se encuentra en los teatros y salas de concierto de todo el mundo. Vienen diferentes tamaños según las diferentes marcas, pero se pueden agrupar en cuatro grandes categorías de acuerdo al tamaño de su cola. El más chico es de cuarta cola, luego viene el de media cola, le sigue el de tres cuartos de cola, y el más grande es de cola entera. Si miramos a este piano por dentro, vemos que en su cola se encuentran las cuerdas, y a mayor longitud de la cola, más largas serán a su vez las cuerdas. Las cuerdas y cuerdas más largas se traducen en un sonido más definido, más rico y de mayor volumen. El piano verdadero es el de cola entera, el de las cuerdas más largas. Su sonido es fuerte y vibrante, y estar sentado frente a él hace que todo tu cuerpo vibre con cada nota. Se le ha ido recortando la cola para adecuarlo a salas pequeñas, y poder llevarlo así a nuestras casas. Pero cuanto más chico es, más pierde su gran sonoridad, sobre todo en las notas graves. Por ello, no podemos interpretar correctamente una partitura si no es en un piano de grandes graves, instrumento para el cual el compositor escribió sus piezas. Así, solo los pianos, de tres cuartos de cola y de cola entera, nos ofrecen esas notas graves sonoras. Si no te importa gastar en un piano lo mismo que valdría una casa mediana, entonces el piano de cola será para ti. No obstante, deberás tener en cuenta que un piano grande requiere de una sala o espacio mediano o grande también. De lo contrario, acabarás con un piano en el cual no podrás interpretar adecuadamente los matices de la música. Todo te sonará demasiado fuerte, y mal acostumbrarás a tu oído. Piano vertical Es un modelo que se creó para que todos pudiéramos tener acceso a él, económico y relativamente fácil de transportar. Al igual que con el piano de cola, vienen en diferentes tamaños y modelos, solo que sus cuerdas están en posición vertical. Y de la misma manera que sus primos, los pianos de cola, a mayor altura, más largas serán sus cuerdas, y por lo tanto, mejor será su sonido. Son pianos que caben en cualquier espacio, y algunos son de gran calidad también. Pero nunca encontraremos uno con graves tan potentes como en un piano de cola, por lo que se recomiendan para estudiar, pero no para dar conciertos. Piano digital Desde hace varios años ya, existen los pianos digitales. Tenemos que tener bien claro que un órgano no es un piano digital. ¿Cómo saberlo? Pues contando sus teclas, tienen que ser 88. Además, los órganos suelen tener un teclado más liviano, y las dimensiones de sus teclas más pequeñas que un piano digital. Esto es un problema al momento de tocar. Hay dos grandes categorías, los portables y los de mueble. Los portables, como su nombre lo indica, están pensados para aquellos que necesitan trasladarse con el piano a diferentes lugares. Son livianos y se adaptan a cualquier espacio. Los de mueble son los más parecidos a los verticales. Suelen tener parlantes más potentes y los tres pedales. El gran problema con los pianos digitales es que su sonido está grabado. No es fruto de la interacción del pianista y el instrumento. ¿Cuántas veces has escuchado varios pianistas en el mismo piano y todos suenan diferente? Bueno, esa es la explicación. De la misma manera que una misma pieza interpretada por varios pianistas sonará siempre diferente, cada piano sonará diferente de acuerdo al pianista que lo esté tocando. Es lo que llamamos la manera de tocar o el toco de un pianista. Se desarrolla durante años, se estudia y se trabaja como el bien más preciado para el pianista. Su propio sonido. Sin embargo, en un piano digital puedes poner a un gran pianista a tocar unas notas y luego pedirle a tu prima de tres años que toque las mismas notas y sonarán igual, pues el sonido está grabado. Por ello, el piano digital debe ser empleado solo para aquellos que ya tienen su sonido definido o en caso de no encontrar mejor opción. ¿Qué piano me compro? Si el dinero no es problema, siempre un piano de cola es mejor que cualquier otro y diría que pianos de cola entera o tres cuartos de cola, por sus sonidos graves. Hay muchos pianos usados que están en excelentes condiciones y si no, que con alguna restauración pueden quedar en óptimo estado. Veremos ahora las ventajas y desventajas de los pianos de cola. Pianos de cola entera y de tres cuartos de cola Ventajas El verdadero sonido del piano Gran presencia de sonidos graves Gran sonido que estimula la interpretación y la conexión con el instrumento Desventajas Desventajas Inapropiado para espacios reducidos Su alto precio Pianos de cola más chicos Ventajas Excelente sonido Cabe en espacios reducidos Precios más razonables Desventajas 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 Pocos graves Pocos sonidos en comparación con sus hermanos más grandes Pianos verticales Ventajas Precios reducidos Caben en cualquier espacio Permiten estudiar con auriculares sin molestar a los demás Desventajas 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 Sonido pobre en comparación con sus hermanos de cola Ausencia de graves Pianos digitales Pianos digitales Ventajas Precios reducidos Caben en cualquier espacio Permiten estudiar con auriculares sin molestar a los demás Permiten transportarlos Poseen mecanismo perfecto en cada nota No requieren mantenimiento Desventajas Desventajas Poco sonido Es necesario conectarle parlantes externos Sonido grabado No permite desarrollar tu propio sonido Si no trae un sonido medianamente decente Te aburrirás rápidamente de él Los pianos digitales Son una excelente opción Para quienes estudian por placer Permiten disfrutar del instrumento Sin necesidad de preocuparse por su mantenimiento Pero si quieres ser pianista Un piano acústico debería ser la primera opción Y luego puedes tener uno digital Para poder estudiar a cualquier hora sin molestar Ahora Frente a un piano acústico en malas condiciones Siempre es mejor uno digital Claro está Ofrece un mecanismo perfecto Siempre Aunque su mecanismo no sea exactamente igual Al de un piano acústico El piano de cola siempre es preferible frente a todos Pero no siempre podemos acceder a él por su costo Ahora tienes más claro las diferencias entre los tipos de piano Y podrás elegir el que mejor se adapte a tus necesidades Déjame saber en los comentarios Lo que piensas Comparte este video con tus amigos Para ver más Suscríbete al canal y activa la campanita Nos vemos en el próximo Hasta luego